Bueno, ¿cuántas veces se cayeron o evitaron baches? Ay, ¿se acordaron de toda la familia de los intendentes? Sí, de todos. Completita. Sí, sí, sí. Y bueno, acá estamos con los chicos que son bacheando Paraguay. Bacheando Paraguay. ¿Cómo están? Súper bien, pero... Yo creo que Emilio, cuando era adolescente, habrá sido así como vos, tu carita. ¿En serio? Con la bardita y qué sé yo. Bueno, Matías Pereira, ¿quién es? Yo. Hola, Matías y Samuel Kleber. Sí. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace? ¿Se cayeron en cuántos baches? ¿Cómo fue? Y bueno, la verdad, primeramente agradecerle por el espacio. Sí. Y empezó con un grupo de amigos. Estábamos en un quincho comiendo asado y todo eso. Y queríamos organizar una idea que realmente ayude a todos. Y después de escribir, mensajear, preguntar cómo podemos hacer, es que vemos una noticia que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Que así entre pregunta y pregunta nos dice, che, mira un pueblo que pasó acá, ¿verdad? Y nos dice, una persona en una moto se cae en un bache y termina muriendo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros dijimos, bueno, ahora es momento ya de verdad de crear lo que tanto pensamos y vamos a hacer las cosas como podamos. Y vamos a ver cuánto es lo presupuesto que nos cuesta y vamos a hacer vaquita entre todos y vamos a hacer esto. Bueno, ustedes querían, o sea, esa tarde, noche, no sé qué, ustedes decidieron tapar los baches. ¿Ese es el accidente que vos decís? No, 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 ese es otro accidente de una chica que se llama Belén, que es una estudiante que estaba preparando su tesis, imagínate, muchos años de carrera y ella esa noche perdió su celular, se le fundió su computadora, creo que se le robó también. Qué barba, se comió un bache. Y ella lo que dice es eso, yo agradezco a Dios por sobre todas las cosas que me caí hacia la vereda, que no me caí hacia la derecha porque el auto pasó muy cerca de mí. Mira, 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 ahora, ¿y por qué pierde su celular? ¿Qué pasó? ¿Dónde le robaron? Creo que le robaron cuando se cayó. Pero qué linda la gente también, ¿eh? En vez de ayudar están robando. Bueno, y entonces, ustedes dicen, más allá de hacer denuncias, tapar los baches. Claro, ahí nació realmente un sueño, porque al principio bacheando Paraguay fue un sueño, parecía imposible, nosotros hablamos con muchos jóvenes, tocamos muchas puertas, le compartimos la idea a muchos jóvenes, ¿verdad? Y recibimos muchos no, pero también hubo un grupo muy pequeño que dijo, sí, yo me sumo a esta causa, yo quiero crear algo que genere un impacto positivo en el Paraguay. ¿En Paraguay o solamente Asunción? No, a nivel país. Otro objetivo es, y justamente estamos detrás de eso, insistiendo todos los días en crear una plataforma, que ya estamos avanzadísimos en eso, de que todas las personas puedan ubicar su bache, vamos a llamarlo Mi Bache, de Bacheando Paraguay, vamos a llamar entonces así para que la gente pueda poner ahí las fotos, pueda poner dónde está la ubicación y así se puedan hacer una estadística, así nos va a servir a nosotros y también a los municipios. ¿Cuánto hace que están conformados ustedes? ¿Cómo bacheando? Bacheando dos meses. Nosotros empezamos a actuar hace muchos días. Y le envían fotos, ya la gente está reaccionando de todos lados, ¿verdad? Podríamos hablar que alcanzamos ya la cantidad de 5 millones de personas que vieron lo que estamos haciendo. Samuel, el objetivo de ustedes no es suplir la acción de las municipalidades, ¿verdad? Sino más bien llamar la atención y hasta una parodia hacia la función de las autoridades, ¿no? ¿Y cómo vamos a suplir si apenas tenemos una compactadora y ya tienen arsenal de maquinaria? En todos los medios, nosotros en todos los medios reiteramos que nuestro objetivo es dejar un mensaje para toda la ciudadanía, para las autoridades, y estamos dejando un mensaje contundente de que se puede realizar si se quiere. Porque nosotros hoy estamos logrando generar este impacto solamente con gestión, porque nosotros no somos millonarios, no tenemos recursos ilimitados. Es más, estamos súper limitados con recursos y los estamos haciendo con donación de la ciudadanía. Eso justamente, ¿verdad? Porque lo que ustedes generaron es meter en la discusión pública el tema de los baches y el tema de la inacción de los intendentes. Tanto así que hasta el propio intendente que tenemos en Asunción se ocupó de ustedes. Sí, imagínate. Así mismo. Así mismo. Así fue. ¿Qué le dicen al Nenecho después de lo que salió a decir él? ¿Qué dijo Freddy? No, y él salió a decir que estos chicos estaban todos muy bien, lo que están haciendo, pero eso es una acción municipal y... Y que les perdonan no tomar acciones, dijo. O sea, que no les va a demandar por lo que están haciendo. O sea, bueno, pero Nenecho le encanta luego esto, ¿verdad? Él está más en la boluda que en cualquier otra cosa, porque a él le encanta responder vía redes sociales a cualquier cosa, ahora menos a cualquier reclamo que haya. Es importante lo que... Bueno, Freddy les preguntaba y lo que ustedes dicen también. O sea, no es una cuestión de versus, porque en este país fue hace algo y automáticamente es versus. La clase política versus el ciudadano. Y no. O sea, acá es lo que ustedes están haciendo, y vos sabés que me siento identificado, y creo que todo el país, porque no importa qué ciudad estés, te caes en un bache y te duele el alma. O sea, sacas lo peor que tenés dentro. O sea, mi mamá, la persona más santa del mundo, la escuché nerviosa una vez que cayó en un bache. O sea, te saca lo peor un bache. Entonces, yo creo que... La más peligroso. Encima de todo, es muy peligroso. Te revienta el... O sea, lo mínimo que te va a hacer, te revienta el auto. ¿Verdad? Porque si no, podés terminar en tragedia. Contaste casos de gente que perdió la vida. O sea, yo creo que ustedes lo que hacen es... Bueno, si ustedes no hacen nada, vamos a ser nosotros. Y más allá de criticar, porque eso fue lo que salieron a hacer a las autoridades. Salí a criticar. No, no son los expertos. No son lo... Esto. Así no se hace. Pero de alguna manera hay que hacer algo. Eso es lo que ustedes al menos están representando. Claro, y eso es lo que quisimos hacer, dejar ese pedazo de ayuda, de esperanza, ¿verdad? De que se puede lograr con las cosas cuando realmente se quiere. ¿Cuál fue la primera zona que bachearon? En una zona donde están dos ciudades y no ha sido. ¿Y por el Leopardi creo que fue, no? Así mismo, el límite de Fernando de la Mora y San Lorenzo. O sea, que se tiran la pelota suyo, el bache es mío. ¿A qué hora hacen los bacheos? ¿A la noche? Domingo a primera hora. ¿Y de dónde sacaron las máquinas, el... Al principio, para el primer bacheo fue una vaquita entre los amigos. Entre el primer grupo que fue... ¿Cuántos amigos? Diez integrantes. ¿De cuánto hablamos? Diez. Diez integrantes. ¿Y cuánto cuesta tapar un bache? Tres bolsas, si es pequeño, tres bolsas de 25 kilos, que puede ser de 80 a 120. ¿El kilo, la bolsa? La bolsa. ¿Y la máquina esa cuánto cuesta? Dependiendo de qué máquina sea, puede ser el alquiler de 250 a 200. La máquina que nos prestaron para el primer bacheo, su costo de compra es de 17 millones, pero nosotros lo conseguimos prestado. Igual eso se alquila por jornada también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero tiene un costo. ¿Cuánto es el alquiler de así una máquina como esta? 150, 200 creo que... Por día, ahora por jornada. Por cierto, queremos también agradecer a la empresa que nos prestó, que es compacta y ahora nos dijo ya. ¿Qué pasa cuando la respuesta de algún intendente, como siempre, y bueno, es ESAB, no somos solo nosotros. Nosotros arreglamos y luego ESAB viene a romper y sale agua. Y también les decimos que en otro país hay tsunami y aún así se levantan. Sí. Está bien. Claro, es que no dejan de tener razón, pero vos decís, ¿cómo puede ser que nos lleguen a una cuerda, a una charla, entre ambos, a decir, solucionemos? ¿Verdad? Pero esto escuchamos con todos los intendentes de décadas. Yo repetí algo muchas veces porque a mí personalmente me escribieron varios intendentes a decirme, te quiero explicar cosas. Y yo como ciudadano de la ciudad de San Antonio, yo no tengo por qué recibir una explicación suya. Yo no soy ni siquiera un ciudadano de su ciudad. Pero vos tenés que andar por una calle en condiciones. Claro. ¿Qué más excusas nos van a dar? Que le explican a sus ciudadanos, a los que pagan sus impuestos. A los que le dijeron. Si sos de San Lorenzo, explícale al de San Lorenzo. Si sos de San Antonio, explícale al de San Antonio. Yo le dije una vez a uno, si quiero ver gente pasarse la pelota, me voy a ir a una cancha. Muy bien. No, a tu oficina. Y le repetí a varios. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay autoridades, y me remito, insisto, con el hecho, por ejemplo, él también quiere ser viral en TikTok. O sea, eso es lo que pasa. Yo creo que tiene recelo no de lo que están haciendo, sino que tiene más likes los bacheos que ustedes hacen que lo que hace la municipalidad. Porque después tiene tipo su eslogan, lo que nadie te va a contar. Y está tapando así un bache que tiene 50 años. O sea, yo creo que la cuestión es justamente esa, ¿verdad? O sea, hacer algo. Porque nos quejamos mucho. En la jornada de votación no hacemos muchos cambios. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que empezar haciendo algo. Tal vez no es la mejor manera. Algunos también es peligroso porque no hacen como tienen que hacer. Porque hay baches que tienen 20 años que son el triple de peligrosos. Claro. De hecho, ahora queremos agradecer también al Cuerpo de Bomberos Voluntarios que nos dijo vamos con ustedes, no vamos. Porque ellos saben cuántas personas caen en un bache y terminan mal. Pero vos vas manejando y tenés que sortear en milésimas de segundos. ¿Me tiró en el bache o le chocó al de al lado? Cierto. ¿Entendés? Yo también lo que temo con lo que pasa con ellos es el paraguayito, este insensato que sale y le diga, ¿por qué no viene lo de bacheando Paraguay a hacer acá tu bache a tapar? No va a faltar el pelotudo o pelotuda que sale a hacer. Que ya empiece a reclamarle a ellos. Que empiece a reclamarle a ellos. En vez de reclamarle al intendente. Pero al intendente le entra por acá y le sale por acá. Ahora, el de Lambaré, por ejemplo, casi que Lambaré parece que fue dinamitado. Ahí frente al patio de folclore es unos crates impresionantes. Desastre allí. Por favor. Chicos, una consulta. Yo, Freddy Valenzuela, quiero armar mi equipo de bacheando Paraguay en Villa Elisa. ¿Puedo? ¿Se puede contactar con ustedes? ¿Se pueden armar varios equipos? ¿O todo está centralizado en algo? Eso justamente queremos llevar a... Porque vamos a hacer un video justamente invitándole a todos los jóvenes de todo el país. Queremos realmente que llegue a todo el país esta iniciativa. Nosotros aclaramos. Esto no es un ataque contra nadie. Esto lo único que queremos es concientizar a las autoridades y que solucionen esto. Porque al final y al cabo, si ellos solucionan todo esto, ¿qué nosotros vamos a hacer en las calles? Nosotros los jóvenes tenemos que estar estudiando, preparándonos, no estando arreglando baches. Así mismo. ¿Y cuál es esa respuesta que ustedes buscan, que dicen que quieren un impacto, que se hagan cargo? ¿Qué pretenden ustedes? El mensaje es muy simple. Que hagan su trabajo. Que un día, qué sé yo, en hecho les diga, chicos, es que nomás ahora mismo voy a bachear. No, no, ni siquiera eso. Que se deje el discurso, que el mensaje. Yo creo que las redes sociales no son el camino para este caso. Que anuncie, tenemos este proyecto, empezamos el lunes. Tenemos este proyecto, concluimos el martes. Basta de palabras. Que se termine también. Hecho. Otro punto importante. Hecho, conclusiones, algo bien hecho, porque hay presupuesto. ¿Por qué eligieron domingo a la mañana? Porque hay menos tránsito. Hay menos tránsito. ¿A qué hora empiezan? Siete. Siete. Entonces en otras noches nos barrean. Bueno, el del que hicimos el domingo no dormimos toda la noche. ¿Por qué? Porque estábamos recorriendo y mirando. Y ubicando todo. Ah, pensé que engancharon ya así de la joven. Que igual no tendría nada de malo. Es más, yo me caí del caballo el día anterior y me fui así. ¿De qué caballo? Es que hice un video invitando a la bacheada en un caballo y me terminé cayendo. No. Me fui así a bachear igual, o sea que se puede. Bueno, sí. No, nada más esto, ¿verdad? No falta quien diga que ustedes tienen intereses políticos, que detrás de esto hay una campaña. Que después se van a candidatar. Que ustedes están sembrando a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué hay de eso? Lo reiteramos. Yo soy el que siempre dice esto, pero no tenemos intereses políticos, no lo hacemos con fines políticos. Si tenemos, creo yo, la valentía de hacer esto, dar la cara, dar nuestro nombre, hacer un llamado a toda la ciudadanía para que cambie su mentalidad, su forma de pensar, esa cultura del paraguayo de que no se puede. Entonces, tendríamos la valentía de anunciar que tendríamos una lista, pero no la tenemos. Pero también no está nada malo. Eso, yo quiero animarles inclusive, porque yo quiero creer apostar por un joven que gasta su dinero de su bolsillo para arreglar la calle de alguien que tenía que estar arreglando, en vez de apostar por los Nepo Baby, que son posibles candidatos nuevamente. Entonces, si tienen un camino, una intención política, yo les animo a que le metan, porque es la única manera de lograr algo. La intención que tenemos es de dejar un mensaje y de demostrar que afuera de la política también se pueden lograr grandes cosas. Y estén a la gente, ahí está la cámara del tío huevo. Entonces, háblenle a los chicos de todo el país. A los chicos de todo el país, realmente ya dijimos y queremos decirles que la esperanza no está perdida. Yo sé que los jóvenes tienen fuerza para cambiar al Paraguay. Nosotros tenemos la fuerza y te voy a repetir una frase que me dejó mi abuelo y me tocó tanto y es lo que hoy me da energía para seguir con este proyecto que me dijo. Mi hijo, sos joven, tenés la fuerza, podés pasar días sin dormir. Hoy tenés que tomar acción, hoy tenés que hacer algo para cambiar el Paraguay. Porque si no lo haces hoy y esperas a mañana, vas a terminar sufriendo lo que yo sufrí y ellos van a jugar contigo. Hoy tienen que cambiar el Paraguay y eso estamos haciendo. Qué lindo, no te olvides nunca lo que te dijo tu abuelo. Gracias por venir, Matías. Gracias, Samuel. Gracias a todos los jóvenes del país, mujeres y varones, a unirse, a comunicarse. ¿Cómo con ustedes? A través de las redes sociales de Bachando Paraguay, que es Bachando PY. Bien, muchas gracias chicos.